¡Suscríbete al canal! Nosotros iniciamos el recorrido por el carnaval de Paraná en el 2001 en pleno este agite de lo que fue todo este problema social que tuvimos y bueno en el 2001 representamos bueno a raíz de todo esto del reciclado de materiales hablamos con Raúl Alvanese y él estaba dispuesto a trabajar con cualquiera de las comparsas de la ciudad ninguna le dio cabida y nosotros como éramos nuevos en todo este tema de carnaval le dijimos que sí que si él nos podía dar una mano no teníamos las plumas que tenía el emperador no teníamos tal vez las chicas que eran todas chicas del centro de los clubes de los buenos clubes digamos que tenían la posibilidad de tal vez comprarse un buen zapato ir a la peluquería antes de desfilar pero nosotros que teníamos y siempre lo decían el espíritu del carnaval nuestras chicas digamos eran todas las chicas del barrio de distintos barrios porque después se fueron sumando de Barrio del Sol del Gaucho Rivero de Anacleto de Santa Rita todas las zonas abarriadas inclusive vos Nora con Nora Lain nos diste en algún momento el apoyo también para tener más bailarinas y la verdad que en ese carnaval la rompimos porque las chicas desfilaron como las mejores bailarinas y pasistas de carnaval y bueno fueron cinco años que trabajamos mucho desfilamos en distintos lugares fuimos a a la playosa en Córdoba fuimos a Strobel nuestras reinas tuvieron la posibilidad de participar en Victoria por el ¿no es? elegían la reina provincial de los carnavales y las chicas fueron y participaron que las atendieron de maravilla la verdad este y también fuimos a la convención de arte carnavalesco que se hizo en Gualeguaychú ahí fuimos dos años llevamos chicos para que vean lo que eran las comparsa papelito marí marí el camar iban a los talleres visitaban hacían talleres de percusión de bordado teñido de pluma todo definime el carnaval con una palabra pasión ¿cómo ves el futuro próximo del carnaval? ¿qué es lo que soñás para el carnaval para el carnaval? muy buena pregunta la verdad esta pregunta me la han hecho siempre yo quisiera ver el carnaval el carnaval de la ciudad por la historia que tiene y por la cantidad de gente que está atrás de años quisiera verlo brillar que todo sea hermoso que te podamos atraer al turista a través de esto o sea ver que los comparseros se comprometan pero no para solamente por diversión o para tener un rédito político y económico propio sino que que las comparsas brillen pero de otra manera o sea mostrar calidad que tengan calidad no tanto cantidad porque en Paraná siempre es como que las comparsas tenían que tener cantidad ah yo tengo 100 yo tengo 140 no acá va que si tenés 50 integrantes estén los 50 integrantes bien vestidos y que los 50 sepan bailar sonreír y alegrar al público vender como se dice vender ustedes fueron la vanguardia hoy el mundo va hacia el reciclado el arte bueno los grandes diseñadores modistas del mundo reciclan materiales para hacer su ropa y ustedes fueron vanguardia hace 20 años atrás vos crees que se puede llegar a conseguir un gran carnaval con el material con el arte reciclado que esté a nivel de esos carnavales que digamos con corriente o el huaychu que tienen inversiones mega millonarias en productos no ecológicos digamos la verdad es que nosotros como vos decís fuimos los que iniciamos todo esto más allá de que había comparto que algo hacían pero en el curso de Paraná teníamos gente que trabajaba con bolsas de leche ¿te acordás? históricamente históricas son históricas pero bueno nosotros quisimos darle calidad a la botella este muchacho Raúl nos enseñó a cortar a hacer flores con una botella espaldares todos reciclados con hojas hechas con botella pintada y era no lo podían creer que fuera eso con bolsas de residuos hicimos vestidos obviamente que esto abarataría el costo de las pospasas y yo creo que tendrían que encaminar porque vos no sé viste Nora que en Brasil reciclan todo botellas vasos lata de cerveza la latita los cd todo por algo son el carnaval los mejores carnavales y la cantidad de gente que baila yo no creo que tengan tanto dinero como para hacer esas comparsas para mí esto es algo que tienen que empezar a hacer en cuanto a a tener otra otra mirada para mí es tener otra mirada para el carnaval nuestro porque si no siempre vamos a estar con que va a ser una comparsa porque tuvo padrino le dio un subsidio y no es así el carnaval es otra cosa que va a ser Gracias por ver el video.